Buenos días señores, estamos en Cantón Las Mesas de Chinameca en busca de flores de isótero. Buenos días a todos, estamos en Cantón Las Mesas en el de Pío La Ceiba, aquí esta la verdad, aquí esta la caseta, esta calle la que se dirige hacia el hervedero, y aquí esta la otra calle, que se dirige hacia el manzano o las lilas. Bueno, como vemos, la calle de los hervederos, las mesas, tira humo por diferentes lugares, la tierra está de humo o vapor caliente, podemos observar, así es la naturaleza. Está más bonita, está más rebosadita. Vaya a las luras de la cerdilla. ¿Vaya a la de las melas? Vaya a las luras. El pejón es un 2 oz. Vaya al mar. Qué bonita está dejada. Sí. Sí, bien floreadita. Qué bonita.